Te dio la bienvenida al nacer, estuvo ahí con tus primeros pasos, con tu primer error, con tu primer beso, está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar, en cada momento, la puedes sentir, la vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jóvenesporlosderechoshumanos.org. ¡Gracias!